Es una charla que es fundamental en la actualidad porque el deporte ha pasado de ser algo secundario a ser una actividad primaria en todos los sentidos y en este caso se hace necesario que tanto los directivos de los clubes deportivos, de las asociaciones deportivas, tengan una formación porque el altísimo nivel deportivo al que está llegando la región de Murcia, en Cartagena sobre todo con la Ciudad Europea del Deporte, es tan alto que necesita que las personas que están detrás de esos atletas, de esos deportistas, estén también cualificados y sepan cómo gestionar y sobre todo cómo vender su producto desde el punto de vista marquetiniano. Entonces, la UCAM siempre va por delante de todas estas cosas y nos ha congregado hoy en el Ayuntamiento de Cartagena, en la Casa de Todos los Cartageneros para hablar en ese sentido, en la formación de los directivos, en este caso de las mujeres, en el deporte femenino para avanzar en la gestión del deporte. Es clave que los técnicos y los directivos de los clubes y de asociaciones deportivas tengan esta formación y espero que no sea una rara avis sino que los clubes deportivos y las asociaciones deportivas se den cuenta de que es necesario avanzar en este sentido. El Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Deportes, está trabajando en ese sentido y en los próximos meses ahondaremos en este tipo de actividad para mejorar, en definitiva, el deporte de toda Cartagena. El objetivo de este proyecto, un proyecto europeo que está liderando una ONG alemana, lo que busca primero es analizar esas necesidades de formación a través de una revisión de la literatura en cada uno de los países. Entonces, posteriormente se han pasado cuestionarios a gestores deportivos de equipos deportivos femeninos semiprofesionales y después se han llevado a cabo, en todos los países también, grupos de discusión con gente experimentada en el sector, pues bueno, para atender a esas problemáticas. Posteriormente, con esa información que hemos recopilado, se ha procedido a diseñar un curso que actualmente se está volcando en una plataforma web de acceso abierto en todos los idiomas de los países que están participando en el proyecto, para que estos gestores deportivos tengan la oportunidad de forma libre y autónoma de acceder a esa plataforma y realizar esa formación para poder mejorar sus competencias en marketing, comunicación y visibilidad. El hecho de que realmente aún se cuenta con pocos recursos, sigue siendo un sector muy altruista y entonces, pues bueno, al final se necesita profesionalizar estas cuestiones de marketing, comunicación y visibilidad para que realmente puedan implantarse de forma efectiva. Han participado, en cuanto a los grupos de discusión, han participado ocho, ámbitos de fútbol sala, balonmano, baloncesto y demás. Y luego, ya en los cuestionarios, ahí sí que es cierto que ha sido, ahí no hemos podido determinar exactamente de dónde provenía, por protección de datos, ese gestor deportivo, pero principalmente se ha difundido a nivel regional, aunque también lo hemos lanzado a nivel nacional para tener una muestra un poquito más amplia. Pues ahora mismo tenemos representación de bastantes clubes, tanto a nivel de, bueno, voleibol, fútbol sala, sobre todo de aquí, de Cartagena. Al final, lo que se busca con este tipo de eventos es crear un punto de encuentro, más allá de presentar esta formación y los resultados que hemos obtenido, pues bueno, el poder compartir todas estas experiencias, soluciones, que creo que van a ser de ayuda para todos.